Colocar un tiempo hasta la vida en la tierra, que hemos muerto que la vida está con los pobres. Perdónen nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer en la nación, y líbranos del mar, porque el suyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¡Floria, gloria, gloria! No hay poca de video, no hay poca de video. ¡No, fui! ¡Chú! 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 ¿Estás bien? Deja un pie aquí ¿Ema Otaví apagó la luz? No, ¿dónde he apagado la luz yo? ¿Ema Otaví apagó la luz? No Este fue LG Leaf No, ¿Ema Otaví apagó la luz? No... No, 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 no Este es LG Leaf No, 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 no No, no, no Este es LG Leaf Este es LG Leaf No apagé la luz ¿No apagé la luz? Es LG Leaf No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, si no... Este es LG Leaf No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es grande? Ya, ya grande Ya, ya No, no, no Déjame tranquila Déjame tranquila Déjame tranquila Chido Déjame tranquila Laima Susana apagó la luz No, Fabi Oye No, Fabi Lleva mi celu 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 Cuidado! Venga! Ya Gio ¿Qué pasa?